¡Te voy en paz! ¡Déjeme! ¡No me voy a poner esposas! ¡No me ponga esposas! ¡No! ¡Déjeme! ¡Déjeme! ¡No me ponga esposas! ¿Por qué? ¡Me voy a buscar el auto! ¿Por qué le detienen? ¡Ah! ¡Déjeme! ¿Eh? ¿Usted vio? ¡Déjeme el brazo que tengo roto! ¡La puta madre! ¡Tengo el brazo lastimado! ¡Déjeme la muñeca! ¡Me lo vas a romper de vuelta! ¡Vengo curándome! ¡Déjame el brazo! ¡Déjame! ¡Déjame el brazo! ¡No! ¡Bueno! ¡Por favor! ¡Aquí se te retira! ¡No me rompa las pelotas! ¡A mí también!